¿Estás cansado de esos terribles anuncios de YouTube que nos cortan la nota cuando estamos escuchando música o viendo un video? Fastidian y fastidian a cada rato con esos anuncios, pues te tengo la solución. Primero que nada déjenme darles la bienvenida a mi canal. Les traigo el día de hoy una fantástica act que nos ayudará a solucionar esos terribles inconvenientes y esas rayetas que nos agarramos cuando estamos viendo algún video en YouTube y ¡pum! aparecen esos anuncios, esas publicidades que nos fastidian tanto. Ahora sí, comencemos. Bueno mi gente, como les decía, es una act que nos va a servir para eliminar esos fastidiosos anuncios y publicidades que publica YouTube a lo largo de sus videos. Su nombre es PureTuber o PureTuber, como tú quieras, y aquí nos dice claramente sin anuncios de video, reproducción en segundo plano y descarga. Es decir, ese servicio que nos está ofreciendo, oíste que es YouTube Premium y hay otro por ahí que no recuerdo el nombre de YouTube que según nos da reproducción en segundo plano pero es pago, éste es completamente gratis. PureTuber, bloquear ads de video, Premium gratis. ¿Cómo funciona PureTuber? Aquí nos dice que es el descargador de videos de YouTube más poderoso y estable, distinguido en experiencia de descarga profesional. PureTuber permite a los usuarios descargar por lotes de listas de reproducción de YouTube, canales que está haciendo y videos de listas de reproducción personales o diferentes categorías. permite hacer descargas, así que es una maravilla. Yo ya la tengo descargada e instalada, pero podemos ingresar a PlayStory y la conseguimos fácilmente. Escribimos PureTuber y nos aparece de una vez acá. PureTuber bloquear ads de video, Premium gratis. Ve, yo ya la tengo instalada. Pero tú la puedes instalar y después simplemente le damos a abrir. Vamos a hacerlo directamente desde aquí, le doy a abrir. Aquí nos dice no video ads. Y nos abre aquí la aplicación. Si queremos, podemos ingresar con nuestro usuario, como hacemos directamente en YouTube. Igual la dupita para buscar videos, todo lo que nos queramos conseguir. La campanita de notificaciones, igual que YouTube. Y aquí nos aparece el panel principal de YouTube. Vamos a buscar un video. Vamos a buscar un video, estamos aquí. Vamos a ver este. ¿Ves? Recuerda que cuando ponemos un video en YouTube nos aparecen esas estúpidas publicidad y anuncios de Quai. Vamos para el momento para que nos escuchemos. Esos estúpidos anuncios de Quai, de TikTok, de TikTok, de tan fastidioso. Sopañapa, como que escogen los más ridículos y más fastidiosos para colocarlos allí. Y aquí, pero no aparece. Vemos que directamente nos abrió el video. Ahora vamos a probar algo. Vamos a minimizar la pantalla y veremos que sigue reproduciendo y sigue sonando el video en segundo plano. No como YouTube quiere, apenas minimizamos la pantalla o apagamos la pantalla del celular. Deja de sonar la música o el video que estamos viendo. 1, 2, 3 Vemos que sigue sonando. Sigue sonando, sigue sonando. Una maravilla. Lo vemos aquí. Y aquí nos vuelve a abrir. Una maravilla. Una maravilla es esta fabulosa act. Yo no la conocía. De casualidad me la presentaron a OPEC y ahora se la presento a ustedes. El que la conozca, pues bien. El que no la conozca, pues vaya instalándola y déle el gusto que prefiera. Yo sé que lo que somos amantes de la música nos fastidia demasiado. Esa publicidad, esos anuncios ridículos y absurdos de YouTube. Así que bueno, a descargar esta maravillosa aplicación. Su nombre es PURETUBER. Mi pana, ya somos mil en el canal. Y si todos mis usuarios vieron los videos y le dieron un like, este canal ya hubiera subido como la espuma. Ayúdame mi pana a que el canal crezca. Ayúdame con reproducciones y dándome like. Y dejándome un comentario. Que yo te lo estaré agradeciendo en el alma. Gracias por tu visita y hasta una nueva oportunidad.